El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Hoy se acentúa más la estigmatización, la infamia y el hostigamiento en contra de los maestros y maestras del país y de la educación pública por parte del jefe del partido de gobierno Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. A lo cual, desde Aducesar, desde FECODE, seguiremos defendiendo la institucionalidad, salvaguardando la honra de nuestros docentes. Continuaremos defendiendo la educación pública, administrada y financiada por el Estado, porque gracias a la lucha, al tesón de FECODE, hoy hay educación pública. En el año 68 se ganó lo del situado fiscal, de igual manera en la constituyente del 91, se logró en los artículos 356 y 357 la financiación adecuada para la educación pública. Y luego, en el gobierno nefasto de Andrés Pastrana, le quitaron recursos a la educación a través del acto legislativo 01 del 2001. De igual manera, en el año 2007, el acto legislativo 04 en el gobierno del quien hoy nos ataca y quiere entregar la educación pública al sector privado. Hoy este gobierno fascista neoliberal pretende acabar con la carrera docente, con el régimen especial, con los derechos laborales, prestacionales, pensionales de los maestros y maestras de Colombia. Por eso, compañeros y compañeras, hoy más que nunca debemos estar unidos en torno a nuestras instituciones sindicales. Debemos rodear a nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, a la Central Unitaria de Trabajadores, CUP, y por supuesto, a nuestra Asociación de Educadores del Cesar, ADU-Cesar y sus directivas municipales. Es por ello que este 19 de noviembre, todos a participar del paro nacional de 24 horas, a asistir a las caravanas, plantones, mítines, con todos los protocolos y medidas de bioseguridad, para decirle a este gobierno probioso que pretende arrebatarle los derechos a los maestros e incumplir los acuerdos firmados y pactados con FECODE, pero también para exigirle la convocatoria a los cursos de formación para los 8 mil docentes de la Tercera Corte de la SDF que aún están esperando ese cumplimiento. Pero también exigimos la convocatoria de ascenso y reubicación salarial para los maestros del 1278 que hoy tienen el escalafón congelado. De igual manera, la concertación de un nuevo estatuto para que se dignifique la profesión docente. Exigimos un servicio de salud digno para todo el magisterio, pero también saldremos a las calles para exigir por la vida donde se enmarca el rechazo a los asesinatos, a las masacres, a la brutalidad del aparato represivo. La democracia, el respeto pleno a la protesta y a las libertades ciudadanas. De igual manera, la negociación del pliego de emergencia donde se discute lo de la renta básica, el empleo y el salvamiento a las micro y pequeñas empresas. Todas a la calle este 19 de noviembre. Magisterio unido jamás será vencido. Viva la unidad combativa del Magisterio colombiano. Los derechos no se mendigan, se conquistan a través de la lucha. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el Magisterio de la Comunidad Educativa del Departamento del Cesar, de su capital Valledupar, la capital mundial del Vallenato y por supuesto a nuestro periodista Santiago Marmolejo, a la mesa de trabajo y al equipo de renovación representados por Milet Cadena y Pacho Valencia. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En la semana que terminó, el partido de gobierno intensificó su agresión contra el derecho a la educación para los niños, niñas y jóvenes de Colombia y contra la existencia del Magisterio Estatal. Ahora pretende elevar a la categoría de referendo la supresión de la educación pública y con ella la libertad de cátedra, la autonomía escolar, el estatuto y el concurso docente. En esa misma dirección impulsa a la bancada del Centro Democrático en el Congreso de la República 26 proyectos de leyes regresivos. Sin embargo, la propaganda a la que acudió el gobierno, el partido de gobierno mejor, para ambientar el apoyo popular a sus regresivas propuestas, sufrió un serio revés al perder su propia encuesta, diseñada e impulsada desde su propia cuenta de Twitter, que es la del Centro Democrático, pese a que empleó una flotilla de tuiteros, toda afletada, por supuesto, y que contaba con el factor sorpresa. El hecho es más grave para el uribismo si tiene en cuenta que consideró que con esta agresión a la inteligencia nacional de la cual nosotros hacemos parte y representamos, era una carta segura para iniciar su estado de opinión favorable a su fascista referendo. La pronta reacción y sobre todo el carácter libre de la comunidad educativa y académica jugó un papel clave en este desenlace y se constituye en un ejemplo a seguir de manera permanente en esta decisiva batalla por consolidar el apoyo de la opinión pública. Se pone de relieve la importancia de que 340.000 colegas, pedagogos y académicos asumamos al unísono las redes y otros medios de comunicación, además de la movilización en las calles. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bueno, dos invitaciones. Una, a diligenciar la encuesta que es parte de una investigación sobre el trabajo docente en tiempos de pandemia. Esta investigación propone analizar los impactos y las afectaciones en el trabajo docente surgidos por las medidas de aislamiento provocadas por el COVID-19. Está dirigida a los educadores de preescolar, primaria, básica y media del ciclo complementario vinculados al sector oficial de varios países de América Latina de manera coordinada entre FECODE, la RESTRAO y la Internacional de la Educación para América Latina. El tiempo de diligenciamiento vence hoy en la noche y por supuesto la pueden encontrar en la encuesta en la página electrónica de FECODE. También invitarlos a leer, consultar y estudiar la revista número 138 de Educación y Cultura de FECODE, la cual está referida precisamente a nuestra propuesta de declaración de emergencia educativa para atender de manera efectiva, real y verdadera la pandemia para garantizar la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Y finalmente invitarlos a escribir, a poner en consideración sus artículos al Comité Editorial de la revista Educación y Cultura. Las próximas ediciones van a salir sobre el legado del maestro Abel Rodríguez y sobre el pasado, presente y futuro de la educación de adultos, de jóvenes adultos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Nuevamente, la ministra insiste en suspender las comisiones de implementación de los acuerdos suscritos entre el FECODE y el Gobierno Nacional. Peor, ha congelado, no pretende, ha congelado la expedición de actos administrativos cuyos textos ya están acordados, tales como la modificación del decreto 381-97 que le otorgaría la proporcionalidad a la prima de vacaciones y el decreto que convoca a los 8.000 colegas a los cursos de formación para censos, el cual fue acordado entre el FECODE y el Gobierno después de muchos debates y pulsos entre el 2 de junio y el 30 de julio e incluyó dos paros entre una y otra fecha. Pero el Gobierno se ha procedido a radicar a consultas ciudadanas el proyecto de resolución de manera unilateral sobre el manual de funciones de los directivos, docentes directivos y docentes orientadores pese a que esa comisión no se reunía desde antes de la pandemia. Ante los reclamos de FECODE esta semana, el pasado viernes se reactivó la respectiva comisión y seguirá en debate el 30 de noviembre, en virtud de lo cual estamos atentos a los aportes de los educadores. Igualmente, producto de la presión de FECODE y el Magisterio, se emitió la circular número 40 del Ministerio acordada con la Federación rodeando de garantías o de criterios garantistas a los colegas del 1278 sobre la evaluación de desempeño. El régimen definitivamente ejerce la necropolítica, el desprecio por la vida y la salud cotidiano, ya sea por la vía de hacer la vista gorda al incremento de las amenazas y los asesinatos ya rayana en la complicidad, o ya sea por la indebida presión para que retornemos a clases presenciales en medio de un contagio valopante y sin que aparezcan aún los 308 mil millones de pesos destinados para las 43 mil sedes escolares en 2020, situación agravada por la negativa mezquina de este Congreso de la República, que se negó a aprobar los 650 mil millones de pesos solicitados por FECODE para bioseguridad a través de la bancada alternativa en el Presupuesto General de la Nación del 2021. Todo lo anterior, sumado al fascista referendo, que anima a la decadente fuerza del juridismo, pero que aún conserva mucha capacidad de disturbio, nos obliga a movilizarnos el próximo 19 y 21 de noviembre en las diferentes modalidades, tanto en las calles como en el campo de la publicidad, de la propaganda y de la formación. Por la vida, la paz, los derechos a la salud y a la educación, a la negociación del pliego de peticiones de emergencia y al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional, viva la movilización social, viva el paro nacional del 19 de noviembre. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bueno, a todas y todas, un feliz y fraternal y vital descanso dominical. Les habló Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Abrazos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. En un proceso de nuevamente recuperar la calle, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en conjunto con las diversas organizaciones que componen el Comité Nacional de Paro, hemos venido desarrollando varias movilizaciones últimamente. Hicimos en septiembre dos caravanas, hicimos un extraordinario paro nacional el pasado 21 de octubre y nos preparamos este 19 de noviembre a realizar un nuevo paro nacional. Paro nacional que tiene dos motivaciones sustanciales. La primera, estamos ante un gobierno que no dialoga ni negocia. Desde el pasado 21 de noviembre del año pasado, en esa extraordinaria movilización, le presentamos un pliego de peticiones al gobierno que estaba considerado en tres ejes temáticos y 104 puntos. El gobierno se inventó una presunta conversación nacional, parodiando, haciendo analogía, perdón, de lo que había hecho el gobierno francés con los chalecos amarillos en Francia. Es decir, hacer todo lo imposible para no verse obligado a entablar una negociación directamente con los trabajadores y en particular aquí en Colombia con el Comité Nacional de Paro. No pudimos entonces, porque él siempre habló de una conversación y nosotros hablamos siempre de una negociación, porque para eso estaba la gente protestando en la calle, reclamando y exigiendo no al paquetazo de Duque y reclamando adicionalmente la vida y la paz frente a estas políticas del gobierno. Desde que llegó, no ha considerado garantizar los derechos de la vida de los líderes y las lideresas sociales y ha hecho todo lo imposible por eliminar la justicia especial de paz, un elemento extraordinario para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y ahora nuevamente, ante el pliego de emergencia que pasamos, de siete puntos, encaminado fundamentalmente a proveer suficientes recursos para atender las necesidades de salud en la pandemia, de una renta básica y un subsidio a las nóminas para garantizar que no se pierdan los empleos y que la gente que ha perdido sus ingresos pueda tener por lo menos algún mínimo nivel de subsistencia para la matrícula cero del estudiantado universitario, para la no alternancia del sistema educativo en general, para evidentemente garantizar plenamente que no se esté maltratando y no se esté violentando a las mujeres y no se discrimine por diversidad sexual o étnica y adicionalmente para que se deroguen todos los decretos de emergencia. Con esta otra motivación es que también vamos al paro del 19 de noviembre, pero le agregamos un punto sustancial a toda esta circunstancia que está pasando hoy en el país y es que vamos al paro del 19 de noviembre por vida, paz, que fue lo mismo que nos motivó el pasado 21 de noviembre, pero en esta oportunidad estamos hablando de salvaguardar la democracia, de exigirle al gobierno que no siga quebrantando la institucionalidad que hoy tiene el país, es decir, que no atente más contra el Estado Social de Derecho, porque lo viene haciendo, ha estado no aceptando los fallos de la Corte Suprema de Justicia, se pasó por encima del Congreso de la República la aprobación para el tránsito de tropas norteamericanas en nuestro país, es decir, desconoce la rama judicial y desconoce la rama legislativa, y eso es una situación muy, muy delicada porque evidentemente estamos ante un gobierno que le gusta la guerra, eso es lo que quiere con querer exactamente acabar el acuerdo de paz, pero adicionalmente no le gusta este Estado Social de Derecho, le gusta la dictadura, le gustan los regímenes autoritarios, es decir, entraña en sí mismo un profundo régimen de naturaleza fascista que obviamente debemos rechazar y condenar, porque eso sí sería la peor tragedia que podría suceder ante Colombia. Y es en ese sentido que el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez viene promoviendo un referendo, referendo encaminado exactamente a eliminar el acuerdo de paz mediante la eliminación de la JET, reducir la justicia a una sola corte, reducir el Congreso en un 30%, y evidentemente de esta manera se quebranta la institucionalidad que hoy tenemos. Entonces, por vida, por paz, por democracia, todos los colombianos vamos a estar en las calles el próximo 19 de octubre. Y a todos los maestros y a todos los maestros de Aducesar, del Magisterio del Cesar, los convidamos a que nos acompañen en ese paro nacional al cual también está convocando FECODE. Y, obviamente, en la calle y en la movilización social nos encontraremos todos para decirle a este gobierno Duque, usted ni dialoga ni negocia. Usted solamente hace esta actividad con los grandes banqueros y con las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Vamos todos a la calle. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Un saludo cordial a todo el Magisterio colombiano. Un fuerte abrazo para los maestros del Departamento del Cesar. Este saludo va de parte de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación, FECODE, de parte de nuestra Asociación Educadores del Cesar, Aducesar, y, por supuesto, de parte de nuestro movimiento, el que hoy lideramos, Renovación Magisterial. Todos luchando por una misma causa. La defensa de la educación pública, el derecho del Magisterio colombiano y del pueblo en general. Compañeros, la cita es para este 19 de noviembre. Este paro está convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por nuestra Federación. Es un paro por todas las inconformidades que hoy nos rodean los diferentes sectores en Colombia. Hoy está desolado el sector de la salud. Hoy está desolado el sector de la educación. Hoy está desolado el sector agrario, el sector campesino, el sector indígena, el sector afro. Los pequeños comerciantes hoy están que cierran las puertas de su negocio porque esperaban que en esta pandemia el gobierno nacional les daría un apoyo. Pero lo que han visto es que los han dejado solos. Y esto es de manera generalizada. Y es la protesta que hoy le hacemos al pueblo, al gobierno nacional. Y es la protesta que manifestaremos el día 19 de noviembre. El llamado es a que participemos todos, la comunidad en general, que participemos todos en estas grandes movilizaciones que se van a dar en cada uno de las ciudades del territorio nacional. Estamos muy inconformes porque el gobierno ha tenido las puertas cerradas, los oídos sordos, ante todas las inquietudes y ante todos los problemas que hoy nos acompañan por culpa de la pandemia al pueblo colombiano. También le estaremos diciendo al gobierno nacional en este paro del día 19 de noviembre que defendemos la vida, que defendemos la paz en Colombia, que defendemos la democracia, defendemos esa protesta pacífica que hacemos al pueblo colombiano, que marchamos siempre, pero estamos marchando de manera pacífica, diciéndole al gobierno que escuche a su pueblo, a este pueblo que lo eligió y que hoy le debe al menos un diálogo por sectores que no lo ha hecho. Estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo la paz, estamos defendiendo esos acuerdos que fueron firmados por FECODE, por el gobierno nacional. Necesitamos esos recursos que lleguen a este sistema general de participación para fortalecer la educación pública, para que esta educación siga adelante. No queremos esos decretos lesivos que el gobierno hoy trae en el Congreso, así como aplicó hace muchos años una ley que es la ley 100 que hundió la salud pública en Colombia y que ha traído muchos problemas a este sector y al pueblo colombiano, que tenemos una salud mezquina donde se nos muere la gente en los pasillos, se nos muere la gente en las casas porque no tiene esa salud que merecemos los colombianos. hoy trae el gobierno un decreto parecido a esa ley 100 lesiva que acaba que privatiza la educación pública. Desde acá les damos diciendo a este gobierno nacional de Iván Duque que ese decreto 094 lo estamos rechazando, no lo queremos, no queremos que la educación pública en Colombia se privatice, no queremos que suceda con la educación lo que sucedió con la salud y hoy está el resultado. Queremos que nuestros niños vivan una infancia feliz, que vivan una infancia feliz en las instituciones acompañada con los maestros, acompañada con sus amigos y no una educación desde casa quitándole toda la oportunidad de socializarse, de tener amigos, de tener maestros que lo rodeen a estos jóvenes y a estos niños en las instituciones públicas. El decreto 094 es lesivo y acaba la educación pública y es una alerta la que hoy hacemos ante la comunidad en general, ante el pueblo colombiano, que este decreto debe, no debe salir porque si sale sería el acabose para la educación pública en Colombia. Nosotros seguiremos defendiendo la vida y en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer queremos también decirle a las maestras, a todas las mujeres que FECODE estará liderando un Facebook Live el día 25 de noviembre a las 8 de la mañana donde todos están cordialmente invitados para que analicemos y nos fortalezcamos las mujeres ante todas las problemáticas que hoy tenemos y que a la final también se han agudizado todos nuestros problemas por la violencia que se viene generando a través de la pandemia. Es decirle no a la violencia contra la mujer, sí a la vida, sí a la democracia, sí a la paz de Colombia y un país próspero, un país lleno de paz y de armonía. Muchas gracias. Quien les habla, Milet Cadena. muchas gracias por escuchar. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Compañeras y compañeros, reciba un fraterno saludo de parte de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y su seccional en el Departamento del Cesar. De igual forma, del Comité Departamental de Paro quienes los estamos invitando para este jueves 19 de noviembre cuando estaremos marchando por las diferentes calles de Valledupar. Ese día, jueves 19 de noviembre, nos vamos a concentrar en el Sena. De allí partiremos por las diferentes calles y avenidas de la ciudad de Valledupar hasta llegar a la plazoleta de la Gobernación. ¿Por qué hacemos esto? Hombre, porque es la única forma que tenemos que la Constitución nos permite manifestarnos públicamente mediante el orden, el respeto a toda la comunidad. E invitamos a todos las asociaciones sindicales, asociaciones, agremiaciones, a los campesinos, a los indígenas, a los pequeños comerciantes, a los estudiantes, a los estudiantes que les han incumplido con la famosa matrícula cero. Todavía la están esperando y no le cumplen a los estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad en general que cada día se ve sometida por este gobierno nefasto, mentiroso, tramposo y mentiroso que no le cumple a la ciudadanía. Entonces, los invitamos a partir de las 8 de la mañana el día jueves en las instalaciones del SENA nos encontramos para marchar jueves 19 de noviembre a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar vela por la defensa de los docentes.